¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Muevese, boom, boom, girl. Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like you, boom, boom, girl. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Muevese, boom, boom, girl. Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea. I like you, boom, boom, girl. Y a mí que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros, tú lo sabes. Que gana me dan, dan, dan. Debo hallarte, mami. Ese ram, pam, pam, yeah. Esa criminal, ¿cómo lo mueves? Un delito. Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película, azotando y gravity. De ahí poner la regla, tienes que obedecer. Mami, no tienes pausa. ¿Qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante y pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Muevese, boom, boom, girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you, boom, boom, girl. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Muevese, boom, boom, girl. Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea. I like you, boom, boom, girl. Tuco quiere candela y yo tengo la abuela. Llama a 911, se está quemando la suela. Me daña cuando la faldita esa me la modela. Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela. Te llaman a ti la regla de party. Mata esa tunga, tiene ese party. Tira tu paso, no, 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 pares. Oh, dale, dale. Somos los bandidos de la rumba y romance. Y zúmbale, DJ, otra vez pa' que danse. Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante y pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Muevese, boom, boom, girl. La una decina con la guayla. Quiero que todo el mundo la vea. I like you, boom, boom, girl. Come with a nice young lady. Intelligent, yes, she just callin' Ari. Everywhere me go, me never left for a tolly. You say, tella me scoop me at the ram dance, man. Ram it in a dance, all in a in a nishana. You never know, say, tella me scoop me at the bum shop. I take my never lay down flat and I want to go a box. You say, tella me Yankee, I go reachin' at the top. Calma, yo quiero ver como ella lo menea. Muevese, boom, boom, girl. Es una decina cuando baila. Quiere que todo el mundo la vea. I like you, boom, boom, girl. Calma, yo no sé, tella me scoop me at the glam. I like you, boom, boom, girl.